Saludos en estudios, hace unos días la Policía Nacional dio a conocer que posiblemente estarían suspendiendo las licencias a los conductores que se les haga la prueba con el alcoholímetro y registren un grado o más de alcohol por un litro. Según esta información, aunque no ha sido oficializada, nosotros vamos a consultar a los conductores qué opinan de esta medida que pudieran estar tomando las autoridades de la Policía Nacional con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito. En este momento cabe señalar que hasta la fecha se han registrado varios accidentes que tienen en peligro y que han representado problemas para la sociedad en estos momentos. Vamos a conocer la opinión de los conductores. Caballero, buenas tardes. Dice que pudieran suspenderle la licencia por un año a conductores que tengan un grado de alcohol. ¿Qué opinión obedece para usted como conductor? Para mí está bien, para mí está bien. ¿Por qué? Porque así se evitarían los accidentes. Es para tener más responsabilidad a los conductores. ¿Qué otras medidas pudieran tomar la policía para hacer más presencia, estar más presencia a las 24 horas? No solo momentos en que ellos miran que en realidad pueden afectar a la gente. ¿Cuáles serían esos puntos que usted considera que van a ir? ¿Cuánto van las cadenas? Quiere por lo menos ahorita en Semana Santa. Que los vehículos anden con su inspección mecánica, emisión de gases, triángulos, extinguidores. Tal vez porque la gente aquí se tiene que educar de cualquier manera, hermano. ¿Usted qué medidas toma para ser un conductor responsable? Lo primero, hermano, revisar. Lo primero es andar lo que la policía te pide. Circulación, seguro, todo en su regla. Ya, pues, ¿me entiendes? Y dar la capacidad del vehículo. Cuatro personas son cuatro personas. ¿Esa decisión de la policía estaría muy buena? Para mí sí está bien, hermano. Así se evitarían los accidentes. Creo que no. ¿Por qué? Porque el bebedor nunca va a dejar de beber. Siempre va a seguir tomando. Lo que pasa es que tiene que implementar otra medida porque el bebedor siempre va a tomar o como sea. ¿Quiere dejar de beber o accidente? Los accidentes siempre van a ocurrir. Nadie puede tener esto. ¿Qué medidas puede tomar la policía? Esa es la inconsciencia de cada uno. Por ejemplo, si ando tomando, no manejo. Ya. ¿Usted qué medidas toma cuando está conduciendo? ¿90 minutos? Lo mejor que pueda para evitar cualquier accidente. Primera medida mía es Dios. ¿Cree que esa medida sería buena? Sí, hombre, está bien. Estoy de acuerdo. Porque falta de responsabilidad, hermano. O sea, como nos dicen siempre en los seminarios, ¿verdad? Que esto es un arma. Y vos sabes, una persona tomada no anda en sus cabalidades. Entonces está buena esa medida que está tomando la policía. ¿Qué otra medida sería excelente que se tome? Bueno, mira, yo para mí siempre yo he dicho que ahorita la medida más es hacer vías para descongestionar las vías que está el tráfico, o sea, el número vehicular está demasiado saturado. Entonces las vías están demasiado saturadas. Necesitamos que la alcaldía se ponga las pilas a abrir acceso más de vías para que haya más circulación de vehículos y no haya tanto accidente. Porque para mí que eso también está provocando mucho accidente, que las vías son las mismas y... ¿Es corta? Sí, es correcto. Es que no se puede tomar, no se puede trabajar, hermano. Este tomado, bro. ¿Es buena esa decisión de la policía? Para nada. Ah, bueno, la decisión de la policía sí es buena. O sea, que no se puede manejar y andar tomando. ¿Qué están haciendo ahora ustedes como conductores por tantos accidentes? Manejar teniendo más precaución, manejar con cuidado. ¿Hay más conciencia, cree, de los conductores? Creo que sí. ¿O no? ¿Cómo no? ¿Los peatones cómo se están comportando? Bueno, siempre se cruzan, pero ya hay que usar el manejo defensivo. ¿Su nombre? Eddie Hernández. Muchas gracias. Bueno, parte de las declaraciones de esta posible normativa que se comience a implementar de suspender las licencias por un año a todos los conductores que al momento se les aplique la prueba de alcoholímetro y que se encuentren con un grado o más de alcohol por litro. En la sangre esta información la dio a conocer el jefe de brigada de tránsito de Managua, comisionado Juan Valle Valle, y quien informó que en 11 puntos de la capital también se están implementando los diferentes planes de tránsito de la policía para descongestionar la vía, para salvaguardar la vida de los conductores de los peatones. Ustedes ya escucharon, nosotros vamos a retornar la señal a los estudios. ¿Quién Bike Fuentes? ¿ resultados? Bueno, muchas gracias. Gracias.